Lamentablemente en Uruapan, criminales desalmados asesinaron a una, mejor dicho, atacaron a una pareja y asesinaron a un hombre y dejaron herida a la mujer que venía acompañado. Según la información del portal La Voz de Michoacán, la tarde de este jueves, un joven fue asesinado y una mujer, pues, lesionada por disparos de arma de fuego. Este fue el saldo de esta lamentable agresión en un paradero de autobuses de la colonia La Mora, allá en Uruapan, Michoacán, perpetrada por estos desalmados que viajaban en una motocicleta. Se pudo conocer este caso, que las víctimas estaban en una parada del transporte público entre las calles Cinco y Lirio, a unos metros del templo de la colonia antes mencionada, hasta donde llegaron estos desalmados que sin mediar palabra los acribillaron y enseguida huyeron. Al enterarse de la agresión al lugar, acudieron los inútiles de la Municipal Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo en busca de los homicidas sin que se tenga reporte de alguna detención. Mientras que paramédicos de la primera respuesta del ERRAP, revisaron a los ofendidos y confirmaron el deceso de este joven. Además, auxiliaron a la mujer sobreviviente, mientras que mencionan que presentaba un impacto de proyección en la pierna y la pudieron trasladar a un hospital. La escena de este lamentable hecho fue acordonada por uniformados, posteriormente agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Uruapan, realizaron las correspondientes diligencias y levantamiento del cuerpo del hombre para dar por iniciada la supuesta carpeta de investigación. Y fíjense, se da en el marco de los resultados del INEGI, donde tanto Morelia como Uruapan tienen la mayor percepción de inseguridad grave. Lo que sigue pasando, gracias a la inoperancia del mal gobierno, a la colusión de que les brinda más protección a estos desalmados, tanto Viagras como Carter Jalisco, y que además la policía no quiere hacer el trabajo, así como la Guardia Nacional y demás que no quieren brindar seguridad.